El diario ABC me ha prohibido el blog diario, me lo ha cerrado. Es la primera vez que a un candidato le aplican la censura, le cierran su propio blog. Ha habido cientos de cartas de lectores de ABC, nada sospechosos por cierto de ser muy de izquierdas, quejándose porque es un atentado a la libertad de expresión. Bueno, eso lo ha hecho el diario ABC. Me ha aplicado la censura para que me calle, para que no siga haciendo la pregunta. Pues yo voy a seguir haciendo la pregunta hasta que la conteste. La voy a seguir haciendo, aunque me censure. Yo le pido que responda a la siguiente pregunta y es si en algún momento ha mantenido alguna relación con algunas de las personas imputadas en la operación Malaya acerca de actuaciones urbanísticas en la ciudad de Madrid. Pero no responde a la cuestión que nosotros nos basamos en hechos, en hechos concretos. Y hay dos hechos concretos. Uno, un palacio protegido del siglo XIX de estilo neogótico, el palacio de Villa Gonzalo, que en contra de la opinión de los técnicos del Ayuntamiento, en contra de la opinión del Colegio de Arquitectos de Madrid, convierten en un hotel de lujo. Y no ha respondido. Y se lo vuelvo a preguntar. Usted ha apoyado esa decisión que ha favorecido los intereses de una persona imputada en la operación Malaya. Y no ha respondido. Y lo mismo con el frontón, el frontón Betijay. Un frontón de los pocos que quedan en Europa, que tenía un uso para espacio deportivo y que también en contra de la opinión de los técnicos, se convierte de la noche a la mañana en un hotel de lujo. Que responda. Ayer, la propia concejala de urbanismo de Gallardón, reconoció que sí que había estado en ese frontón precisamente con la persona imputada en la operación Malaya. Lo reconoció la propia concejala de urbanismo de Gallardón. Me imagino que no iría con ella para un tema personal, la concejala de urbanismo y esta persona imputada. Que responda, Gallardón. No es un tema personal, es su gestión como alcalde. ¿Favoreció esos intereses urbanísticos de esa persona? Sí o no. Que responda. Porque los ciudadanos tienen derecho a saber la respuesta. Que responda. Insiste. Gallardón debe dar explicaciones. Para reforzar sus afirmaciones sobre el trato de favor que el alcalde de Madrid habría dado a la mujer de Roca en la capital, ha presentado varios documentos. Se refieren a dos emblemáticos edificios de Madrid. El Palacio de Villa Gonzalo fue construido en 1862 y tiene máxima protección municipal. Fue adquirido por Juan Antonio Roca y Monserrat Corulla en 2002, con la intención de convertirlo en hotel de lujo. Según los documentos aportados por Sebastián, se les permitió iniciar las obras dos años después, a pesar de superar la edificabilidad en más de 800 metros cuadrados y con informes contrarios como este. Desde el ayuntamiento se responde que también había otros informes a favor. Llegó la Operación Malaya paralizando las obras y cubriendo con andamios los argumentos de unos y de otros. Betijay fue construido por un arquitecto vasco amante de la pelota en 1893. Monserrat Corulla, en nombre de una empresa vasca, Aguirene, pide convertirlo en hotel en 2004. Hasta entonces, el equipo de gobierno de Gallardón siempre defendió que cualquier obra debía garantizar su uso deportivo. En febrero de 2006, la concejala de urbanismo madrileña cambió de opinión como consta en este acta municipal aportada por Sebastián. En las conversaciones de Corulla, interceptadas por la policía, la mujer de Roca en Madrid se jactaba de haber conseguido ese cambio de uso deportivo. Un mes después, Corulla fue a prisión y el proyecto quedó en agua de borrajas. Los socialistas también han arropado a su candidato. Le han dicho a Gallardón que ya está bien de hacerse la víctima. Las víctimas son los madrileños, no es Alberto Ruiz Gallardón. Ya está bien, se le hizo una pregunta, que era una pregunta política, no era una pregunta personal. Y él no la respondió. Punto. El gobierno también ha roto su silencio. No tengo la más mínima duda de la honestidad, el buen hacer y el respeto hacia los demás candidatos de Miguel Sebastián. Ninguna. En democracia, los gobernantes tienen la obligación de responder siempre. Miguel Sebastián, dicen en Moncloa, no acusó. Preguntó. Zapatero y Rajoy están ambos en Mallorca, en la capital de una comunidad en la que los pronósticos apuntan la posibilidad de que el PP pierda su mayoría absoluta. Es una comunidad sacudida por importantes casos relacionados con la corrupción. Mítines, pues, simultáneos de los dos líderes a menos de un kilómetro de distancia. José Luis Rodríguez Zapatero está hablando en el Polideportivo Sonosh, desde donde nos informa Inma Coronel. Baleares es uno de los grandes pulsos entre el PP y el PSOE, esta campaña electoral. Los socialistas saben que pueden arrebatar el gobierno de Baleares a Jaume Matas y lo están dando todo para conseguirlo. Desembarco de altos líderes incluido. Hoy está aquí el presidente del gobierno y el viernes estará la vicepresidenta de la Vega. Zapatero está destilando verdadera artillería pesada contra el PP y contra la corrupción urbanística, precisamente en esta comunidad, será salpicada por numerosos escándalos urbanísticos, como el de András, donde se vieron implicados cargos del Partido Popular. El presidente del gobierno dice que los verdaderos patriotas ni especulan con el suelo, ni duplican el precio de las viviendas, ni mucho menos construyen en el litoral protegido. Hay que salvar a España del urbanismo salvaje, de un urbanismo salvaje que solo produce el beneficio, el enriquecimiento fácil de unos pocos a costa de la mayoría y del futuro de todos. De eso hay que salvar a España. Gracias por ver el video.